Con mi gente mono Tu no me conoces, yo no te conozco Estamos en la casa, haciendo rap un poco Piensa, empieza la fiesta y nadie te ha invitado Primos eterna, tu siesta despierta, no haces nada y tirao Chico, matando el tiempo, las ganas de vivir Sé que vienen a por mi, porque yo voy a por ti Porque yo voy a por ti Porque yo voy a por ti Tú ya estás ready, check it, tus sueños como Freddy Y cuengas llegan, llegan, mi casa ahora está donde estaba antes La selva, la vida se me va, pero dice que me espera Volvemos al ritmo, todo lo que se puede Morimos pensando en vivir con los dioses Porque aquí la peña es que ya no nos quiere El mundo se acaba y no quedan opciones No quedan cojones pa' salir ahí fuera La vida se escapa, no la tengo cerca Si tengo una red, la tiro con fuerza Me fui a la playa, yo vi una ballena Pensando que puta es la vida Muriendo en la arena que estaba Nadie lo creería Le creceron alas Con su último aliento Bendice mi karma Se fue volando Y dijo hasta mañana Y dijo hasta mañana Y dijo hasta mañana